Este video se divide en tres partes. La primera es la vuelta de Europa a las peores etapas del fascismo. La segunda parte es la segregación religiosa que sufre Rusia. La tercera parte es la ratificación por parte de Parra de Cini sobre lo que veremos. Que la cancelación cultural sea una cuestión geopolítica es muy lamentable. ¿Qué está sucediendo? Centenares de artistas y personalidades de la cultura sienten silenciadas sus voces en medio de una guerra. Esta lógica que es excluir al otro, que se supone en este caso tiene una raíz por un conflicto bélico, es un sin razón. Eso pasa ahora mismo, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial y claramente se puede comparar a lo que los nazis hicieron. Lo que le sucede a Rusia por parte de Europa y Occidente en general es la cancelación, la apiación a la exclusión arbitraria, motivada por razones de polarización política o cultural. Es decir, cuando se esfuerza a una persona a tomar una postura, a no tener opción de elegir, llega a la degradación. Mientras invaden de armas y de dinero y corrupción a la parte buena, terrible. Flávio Rubén de Energian, este vídeo es para despertar. Muchas gracias. El bloqueo occidental puede fomentar la xenofobia y un sentimiento extendido en Rusia que se resume en Europa nos castiga otra vez. Detrás de esta situación se ve una suerte de rusofobia que existe desde hace siglos y que tiene distintos picos de intensidad de acuerdo a los contextos. Durante mucho tiempo Rusia intentó ser guardián de los valores que se veía derrumbar en Europa. Pero es muy difícil despegar la cultura rusa de Europa porque las conexiones son muy profundas y la propia cultura rusa no se entiende. Porque fuera del marco europeo, lo mismo le pasa a Europa. Es así, hoy en día, si sos ruso, lo más leve que te puede ocurrir es que te cancelen. Esta lógica que es excluir al otro, que en este caso tiene su raíz en un conflicto. Pero ellos dicen que es por un conflicto, es un pretexto. Rusia siempre fue castigada durante siglos. Y hasta el mismísimo comunismo fue instaurado por una élite europea, ideado por un europeo. Es así que estas alianzas occidentales censuran, cancelan, excluyen los textos rusos. Una de las primeras sanciones que se dieron en este contexto, si se analiza, esta sanción no es rara. No puede sorprendernos, ya que estas grandes plumas rusas siempre se enfrentaron al poder. Los valores, la falta de valores, la pestilencia occidental europea. Decíamos que durante mucho tiempo Rusia intentó ser guardián de los valores que veía derrumbarse en Europa. ¿Pero será que está tan podrida la actual Europa? Sin duda, el despotismo europeo se abre camino, mientras la libertad de expresión se hace a nicos. La cancelación es quitarle su condición de sujeto. Mientras la cultura es utilizada como gestión de posiciones, la historia se repite nuevamente. La insensible Europa se encarga de destruirlo todo, de sancionar a una población, de estigmatizarlos. Entonces, nuevamente volvemos a un pasado y fasto. Pero esta vez es peor que el pasado. Es mucho peor esto que está pasando que lo que ha pasado. Cuando ya pensábamos que habían pasado grandes guerras, los holocaustos, las muertes, o que la libertad cultural se había instaurado como un valor incuestionable, observamos que la cultura se vuelve a usar como arma. Se reaviva el fantasma de la Segunda Guerra Mundial, tensiones étnicas, genocidios, en los mismos territorios donde se supone que viven los mismos ciudadanos. Aquellas épocas del horror nazi vuelven. Uno se afirma en alianzas, en grupos caracterizados como demorando la paz y reafirman su poder luchando o creando un enemigo histórico. Rusia siempre fue la mala. Ellos deciden quiénes son los buenos, quiénes son los malos. ¿Quién prohíbe la iglesia ortodoxa? Veamos lo que Red Voltaite tiene para decirnos. Donald Trump Jr. criticó a Ucrania por la represión a la iglesia ortodoxa, Twitter de Trump Jr. Para los demócratas, Zelensky es la superestrella de Ucrania. El presidente de Ucrania, Bordomir Zelensky, ha sido criticado por el hijo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por reprimir la iglesia ortodoxa. Trump Jr. escribió sobre esto en su Twitter, Zelensky, prohíbe la iglesia ortodoxa. Su gobierno se apodera de los templos, arresta sacerdotes. Enviémosle otros 100.000 millones de dólares. Sin ningún reporte, escribió Trump Jr. en su red social. Agregó que tal vez, por eso Zelensky es una superestrella para los demócratas. El presidente Volodymyr Zelensky anunció que el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania decidió, el 1 de diciembre, prohibir a las organizaciones religiosas afiliadas a centros de influencia de la Federación Rusa operar en Ucrania. Zelensky anunció esa decisión al proceder a la firma del Decreto 820-2022 en ese sentido. Durante la Segunda Guerra Mundial, los, nacionalistas integristas, ucranianos, colaboradores de los nazis, también prohibieron la iglesia ortodoxa. El, Servicio Estatal para la Etnopolítica y la Libertad de Conciencia, linda denominación para un órgano estatal concebido para aplicar decisiones puramente racistas se encargará de cerrar los edificios de la iglesia ortodoxa vinculados al Patriarcado de Moscú. Para empezar, ya han sido arrestados una decena de sacerdotes. En todo caso, el presidente ucraniano y su equipo estiman que están respetando la libertad de conciencia en concordancia con las normas del Consejo de Europa, dado el hecho que Rusia ya no es miembro de esa instancia continental. Hace dos semanas, los servicios de seguridad ucranianos, SBU, irrumpieron en un monasterio ortodoxo en Kiev y arrestaron a un sacerdote que se había atrevido a hacer referencia a la Madre Patria de Ucrania, o sea, Rusia. Un saludo de Repórter Digital, Polodomir Celisky prohíbe organizaciones religiosas relacionadas con Moscú y va por la iglesia ortodoxa ucraniana que reúne a más de 40% de los cristianos de Ucrania. ¿Quién será los próximos judíos? Hoy ocurrió un saludo de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. RCNB autorizó derodisktco del gobierno de regla de布 tortura engot relação del mundo sobre la iglesia a itsida de recuperación política y la justin crosses guívera del síntario de la iglesia de la iglesia de la iglesia a 40% 2. 2. 8. 9. 9. 12. 10. Esta es una guerra de la Santa Rusia contra el impío occidente. ¿Qué motiva a Putin a una guerra que aísla internacionalmente a su país y cambia el orden mundial? ¿Saben qué? La Sagrada Gran Rusia, la defensa de hermanos de fe perseguidos y la unidad de la Iglesia. La guerra de Ucrania no es sino la que libra la Santa Rusia contra el impío occidente. Guerra por la Santa Rusia. Estas referencias de justificación religiosa se alimentan de la idea de una unidad espiritual de la, gran, región rusa. El punto de referencia histórico es siempre la alusión a la alianza medieval de principados eslavos, la, Rus de Kiev. En la historiografía rusa no solo se la describe como precursora directa de la Rusia actual, sino también como el lugar de origen de la iglesia ortodoxa rusa. Su líder actual, Cirilo I., cuyo título completo es, patriarca de Moscú y toda Rusia, proclama hasta el día de hoy a Rusia, Bielorrusia y Ucrania como, Santa Rusia, y, por lo tanto, como una entidad espiritual. Putin retomó esta visión del mundo literalmente en su discurso a la nación del 21 de febrero, declarando a Ucrania parte integral del espacio histórico, cultural y espiritual de Rusia. Ya en 2014 describió a Crimea como, sagrada para nosotros como el monte del templo en Jerusalén lo es para judíos y musulmanes. Moscú como la, tercera Roma. A esta idea suele asociarse la figura de Moscú como la, tercera Roma, después de la segunda Roma, Constantinopla. Esta idea, acuñada en el siglo XVI, representó originalmente un intento de revalorizar el nuevo imperio ruso en términos de historia de la salvación y recién fue reinterpretada de manera imperialista en el siglo XIX. Por esto y mucho más es sumamente importante la victoria espiritual del Rusia. El bloqueo occidental puede fomentar la xenofobia y un sentimiento extendido en Rusia que se resume en Europa nos castiga otra vez. Detrás de esta situación se ve una suerte de rusofobia que existe desde hace siglos y que tiene distintos picos de intensidad de acuerdo a los contextos. Durante mucho tiempo Rusia intentó ser guardián de los valores que se veía derrumbar en Europa. Pero es muy difícil destacar la cultura rusa de Europa porque las conexiones son muy profundas. Y la propia cultura rusa no se entiende fuera del marco europeo lo mismo le pasa a Europa. Ese sentimiento de ambivalencia e inseguridad, de envidia y resentimiento hacia Rusia ha caracterizado la conciencia nacional europea durante mucho tiempo y aún sigue haciéndolo en la actualidad. Perdón, en la actualidad es aún peor. Perdón, en la actualidad es aún peor. Lo dicho hasta ahora coincide con el mensaje de Paradise. el triunfo de la cruz ortodoxa, el triunfo de la cruz orlada. Dado la importancia de Sigurd von Boon, me extenderé más. Antes de escuchar el mensaje de Friaragón, servidor hacia Benjamín, el mismo mensaje que se ha entregado a Sigurd von Boon, tenemos que ponerlo en el contexto actual. Tiene mucho que ver con esta guerra bizantina. Hijo, esta noche llego a ti para decirte, escribe y dibuja, es hora de echar a correr la palabra en amor, el amor en fe y la fe en santa paz. Se vive una época bizantina. Cruz bizantina es símbolo de la iglesia ortodoxa rusa. Se dice que en el traverso, el extremo alzado, muestra el cielo a donde fue el buen ladrón crucificado junto a Cristo, mientras que en el extremo, hacia abajo, muestra el infierno, lugar a donde fue el ladrón que no se arrepintió. Se vive una época bizantina. Y como en ese ayer que brilló con Justiniano I, en ese ayer entró el caer de una civilización y el nacer de otra. La guerra santa de Putin, a través de la voz del patriarca, Putin se proyecta hacia una guerra del fin del mundo. Así es como la iglesia ortodoxa rusa, heredera de Lisanzio, justifica la invasión de Ucrania. El discurso desarrollado por la iglesia ortodoxa rusa explica la guerra y el posicionamiento de Putin. El patriarca Kirill de Mokú de toda Rusia, el primado de la iglesia ortodoxa rusa, aclaró las causas de la guerra, respaldando el discurso de Putin sobre Ucrania. Ese discurso está marcado por el tono apocalíptico, y no hay que tomarle miedo a esta palabra. Y sigue, cito, lo que ocurre hoy no solo es político, se trata de la salvación del hombre, del lugar que ocupará a la derecha o a la izquierda, del Dios salvador que viene al mundo como juez y creador de la creación. Esto nos sorprende a quienes han seguido de cerca la evolución de la iglesia ortodoxa rusa, que desde hace años se presenta como defensora de la moral social y los valores tradicionales rusos en el mundo. Se vive una época bizantina. Después de caer y sacados de todo, la cruz regresó. Y de nuevo se supo de algo, de lo mucho que se había perdido. La iglesia ortodoxa rusa, que desde hace años se presenta como defensora de los valores rusos en el contexto de la guerra cultural, dirigida por un occidente decadente, cabe señalar que la iglesia ortodoxa rusa es la única institución importante que sobrevivió al derrumbe del sistema comunista y se siente al lado del gobierno de Putin, o mejor dicho, de la Federación Rusa. No quiero extender mi historia, mas sí quiero robarte, dibuja, algunos premonitorios, trazos sobre lo que he pensado que es el momento de echar a correr la palabra en amor, en fe y la fe con santa paz. Justificar la invasión rusa a Ucrania es porque Occidente pone a prueba las leyes naturales de Dios. Hoy hay una prueba de lealtad a ese poder occidental, una especie de pase hacia ese mundo feliz, un mundo de consumo excesivo, un mundo de aparente libertad. ¿Saben en qué consiste esta prueba? La prueba es muy sencilla y al mismo tiempo aterradora. Se trata de un desfile contra la altura. En este sentido, las palabras bíblicas, paradójicamente consagradas al perdón, sirven para justificar la guerra en la tradición bizantina. Es el momento de decirlo, que viene a la tierra el temblor de la isla y la isla se da ciega y cruenta. Por lo tanto, si ella es ciega antes de que se exacte, es preciso hacer ver que la cruz puede ser, de nuevo, símbolo de salvación y rescate de muchos que, sin ver, podrán ver y sin saber, podrán saber. ¿Saben en qué consiste esta prueba? La prueba es muy sencilla y al mismo tiempo aterradora. Se trata de un desfile contra la altura. En este sentido, las palabras bíblicas, paradójicamente consagradas al perdón, sirven para justificar la guerra en la tradición bizantina. He tomado la cruz orlada. Tú dirás por qué. Muy sencillo, hijo querido. Porque Dios es universo y como el universo es circular, tememos que Dios es círculo, por lo tanto, Dios universal. La cultura bizantina, la relación con Bizancio y la cruz orlada y el eterno retorno es la llegada de la nueva cruz, la cruz orlada. La cruz orlada llega a un círculo. Bizancio, cruz orlada, cruz ortodoxa rusa, levantada hoy en día en lucha contra los males. Transformada esta cruz en la cruz orlada. Esta cruz colocada dentro del círculo que puede ser visto un orlado con llamas, símbolos del sol, igualmente de Dios será decir Dios, Cristo es el amor. En este sentido, las palabras bíblicas, paradójicamente consagradas al perdón, sirve para justificar la guerra en la tradición bizantina del Césaropapismo. Césaropapismo. El perdón debe, pues, ir acompañado del derecho indispensable a estar del lado de la luz, del lado de la verdad de Dios, del lado de los mandamientos divinos, del lado de la luz de Cristo, de su palabra, de su evangelio, de sus mayores alianzas entregadas al género humano. fe, luz, si lleva el corazón en la unión de los brazos, es decir, en el cruce de los leños, tómala, pues, hijo, entrégala, es la hora, envíala a nuestro muy amado hermano Sigur, hermano Sigur, que el igual la podrá echar a correr por medio de su pluma en diarios y revistas del país y del extranjero. Colaboró siempre en ello, pues, nuestra causa y estoy agradecido. Dile que la ola de la cruz orlada, dile que llegue a él mi bendición y renuevo mi agradecimiento por la mano del amor puesto en nuestro libro. Fray José Servidor ¡Gracias por ver! Por esto y mucho más es sumamente importante la victoria espiritual del Rusia. Ese sentimiento de ambivalencia e inseguridad de envidia y resentimiento hacia Rusia ha caracterizado la conciencia nacional europea durante mucho tiempo y aún sigue haciéndolo en la actualidad. Perdón, en la actualidad es aún peor.